Vamos para allá, venga. Que Dios os ampare. Mucha suerte. Tengo una cabeza a Usain Bolt. Yo no tengo ni idea de jugar, eh. Es Sara. Uy. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es? Voy de aquí, que me apuñara. Vale, encima he puesto este mapa, que es el más difícil, ¿sabes? Me va lo duro, tú. Bueno, pero esto es... Esto es el Vietnam, aquí. No es que no estoy yo ahí, que si no... Detrás de mí, matando al host. Venga, le van a sabotear la electricidad. Me voy a poner aquí ya preparado, ya verás. No. Es que... I get the crazy, me parecería. Eso, muy raro que no me enseñe. ¿Dónde? No, no. Es obvio que hacerme la prueba. El de la mierda esta. De la jugada. Entiendo. Es que es un 10 de 10. Que le da a hacer lo de las probetas. Y lo de los 60 segundos. He mirado a ver quién se está haciendo lo de escane y había un cadáver. Pues lo han tenido que matar mega rápido. Porque estaba hace un momento apagando la luz Sara con... ¿La Sara? No. ¡Oh, mato! Y reportó. ¿Fuera Sky? No, Sky. Yo estaba apagando algo. Yo estaba apagando algo. Y había alguien más. Yo estaba yendo a la derecha del todo. Ah, era Edy. Porque yo ni me conozco el mapa. La zona de todo. La zona esta. No me es ni el puto más. No, no. Me ha calado. No, era Edy. Que estaba bien. ¿Esquipeamos entonces? Sí, yo esquipeo. Yo no he visto a nadie. Yo no he visto a nadie. Esquipeo. Ahora ha tirado por el camino ese de abajo a la derecha. Bueno, ha matado y está ido pirando. No, no, no. Bueno, igual son muchas misiones para... ¿Esto qué? Igual son muchas misiones, ¿no? Pues... A ver si me dejan hacer mis cables. Tranquilamente. ¿Debería mirar cámaras, maybe? O sea, venga, traguís. Es que yo esto no... El mapa no lo jugamos nunca. Vamos a arreglar la luz. A ver, no creo ni que sean ni Skullix ni Edy. Pues yo voy a intentar jugar, como es tan complicado este mapa, voy a intentar jugar pegándome a ellos. Joder, sí que matan. No sé a dónde voy, no me conozco a este mapa. Pobre David. En Oxígeno. Ponía... El nombre de la sala ponía O2. Es que no me lo sé todavía en el mapa. Ocígeno. No sé ni dónde está, eh. Abajo de tu izquierda, creo que... Abajo de tu izquierda. ¿Por qué lo reportaste cuando me viste llegando? ¿El qué? ¿Por qué reportaste el cabrón cuando yo estaba llegando justo? Si yo no te he visto ni siquiera. Estabas por ir y justo llegué yo y justo lo reportaste. Si yo no te he visto ni siquiera. ¿Dónde coño estabas tú? Me encanta la risa del cabrón. Pero el cadáver estaba abajo de la izquierda. ¿Dónde está el árbol ese? No, en los timones. Donde ponen las várbulas. El timón. Pues mira, yo acabo de hacer misiones ahí. Paso por esa zona y de hecho estaba ahí. En plan, estaba en el árbol yo. O sea que... No he visto a nadie bajar de arriba. No, para mí es pandaleta. Donde se ha podido ir para arriba, vamos. Para arriba he pegado. Es que no sé, tío. No me haces mapa. Huele raro el report. No sé. Yo también escribeo porque no he visto nada y no sé... ¿Dónde estás Dani? Vale, ahora cuando palme... Espera, lo voy a abrir. Ahora cuando palme la duerme. Llegó yo, bajó y lo reportó. Uy, jodas. Reportó el mismo. Algo tiene que ver. Oye, esto es que se van a hacer las misiones a través de las paredes. Deberían un poco arreglarlo. Voy a la que está dejo. Madre mía, es que no llevamos casi misiones, ¿eh? Vamos a mirar a cámaras. El Capri podría ser, ¿eh? Esta partida, pero no sé. Tampoco... Voy a echar esto y voy a ir a cámara. Chikon 7.815 quiere que convoques una reunión y acuses a un tripulante. O venga. Esa puta carta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué misión estabas haciendo, Pandereta? Pero, bueno, el Trophy Track. Yo no estaba haciendo misión ninguna. Me estaba yendo para arriba, para los estabilizadores. Pandereta estaba a mi lado, ¿eh? Estaba yo caneándome y estaba a mi lado dando vueltas. Perdón, una cosita que te jureste. ¿Qué está hablando de fondo? ¿Qué? ¡Estaba yendo a mí a jugar al replay! Ah, vale. Bueno, bueno. No entiendo nada. No. Bueno, yo voy a votar a Pandereta. Es que me ha oído raro. También es de la primera ronda. Que estoy perdido, que no sé dónde coño he ido. ¿Sabes qué estás haciendo? El problema. Yo creo que me voy a... ¿Votamos a Pandereta? Uy... ¡No, a Pandereta! Venga, a la Pandereta, a la calle. Venga, toma por culo, hijo de puta. Toma por culo. Guarro. Lúchate. Cuidado con Pid, tío. Cada vez que veo. Podría ser Guille, ¿eh? También. Le da el tabulador, ¿sabes? Para ver las estadísticas. Ay, Dios. Me tengo que ir para esa zona. ¿Qué? ¿Os imagináis macros aquí? Eso que lo arreglo otra persona, ¿eh? No sé. Increíble misión. Mataron a... Al asalato rápido. Vale, vamos a hacer misión. Misión es azul. Vale, aquí como... Bien que no está muy pegado, pues. Me voy a pegar a Scadish luego, pero vamos. Como un ratón me voy a pegar. ¿Qué es esto? Es que este mapa, como no lo jugamos nunca... Es que sabía que podía ser Guille, ¿eh? Me lo está volviendo. Nada, ¿y no lo van a pillar? Vamos, Eddy. Vamos, Eddy. Vamos, Eddy. Eddy. Eddy, you know. Confío en Eddy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Cuántos han matado, tío? Ok, pues es que encontré a Judas, bueno, a mí igual. La parte iba a hacer una misión y cuando yo iba a ir para allá, venía saliendo Guilleros. Sí, te has encontrado conmigo, sí. Estaba el cuerpo detrás. Sí, casualmente el cuerpo estaba atrás de donde tú venías. ¿Dónde estaba el cuerpo? No sé dónde sea, pero ya ves que está... Abajo. Medicina Bajo, donde hay una computadora. No, no, yo cuando... Por allí venía. Yo hoy me encontré también con Guilleros, ¿eh? A lo mejor ahora utiliza alguna cantarilla o algo. Yo a mí igual le dejé allí la última vez que le vi. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y los odios no es? No sé quién es. ¿Los odios no es? Escúchame, escúchame. Yo sé quién ha dicho. Yo sé quién ha dicho. ¿Quién más? El único que fue a arreglar la luz. ¡Uy, hijo de puta! ¿Cuántos hay en cola? Bastante. Hay bastante gente, ¿eh? Yo lo único que he visto ahora ha sido a Lady, que ha sido he ido a hacer la misión y me he vuelto. Y no había nadie ahí. Pues te había visto yo hace nada o diez segundos. Han cazao, la han cazao. I don't trust anyone. A la derecha estaba yo y luego tenía que ir abajo a la... Creo que es que sí. No sé dónde. Es que no me sé el mapa, eh. Es que es donde tienes que salir de ahí. Acá. ¡Un Aldo! ¡Un Aldo! ¡Me lo han pillado! Mala suerte, ¿eh? Porque me ha matado. O sea, la ha pillado y es súper lejos. Es que no sé si está dando más el mapa. Sí, sí. Yo tampoco. Yo creo que ahí hay que usar trampilla. Muy raro, tío. Yo te voto porque mira. No sé. Bueno, como el otro fuese pandeleta, me he descojado. No te he visto, la verdad. ¡Toma! Oye, ¿el otro era pandeleta? ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Bien lo adivinó! ¡Alta viernes! Me he estado persiguiendo muy bien. Fenrir, te lo ha fumado, ¿no? Porque no te he visto. Pues no, te lo juro que no me lo he fumado, tío. Te he visto, pero no sé. No sé por qué tú no me has visto. Si he pasado al lado tuyo. Te prometo que no te he visto. ¡Una folla, tío! Yo he tirado a pandeleta porque me han tirado una carta que era, haz una reunión, y acusa. Y yo, pues ese es pandeleta. Ni fásalía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!